Hola a todos, ¿cómo andamos? Aquí ando en el peluquero. Es tarde, pero necesitamos un corte de cabello. Y quería hablar con ustedes porque recibo mucha pregunta. Yo quisiera llamarle confusión, pero les voy a ser sincero. No creo que es confusión. Creo que muchos de ustedes ya saben que alguien te está usando, que no te ama. Pero te duele tanto porque has invertido tanto en esa persona que no la quieres dejar ir. El problema es que esa persona ya te dejó ir a ti. Y tú estás tratando de agarrarte de alguien o de algo, que el corazón de esa persona está lejos de ti. Y la verdad, solo te estás haciendo más daño. Es como que a mí me tengan que operar y yo tenga algo maligno creciendo en mí. Y el médico me dice, Freddy, te necesito operar lo más pronto posible porque entre más tiempo esto sigue en tu cuerpo, más daño te va a hacer. Y yo digo, no, me voy a esperar y después me muero. Pero ¿de quién fue la culpa? El médico me dijo que yo necesitaba sacar algo. Mira, muchas veces ya personas que te aman te han dicho, mira, ese novio, esa novia te está usando. No, pero yo lo amo. Pero ella no te ama a ti. Él no te ama a ti. Solo te usan. Mira, hazte esta pregunta. ¿Te aman por algo que tú ofreces o te aman por quien tú eres? Yo siempre digo lo siguiente. Cuando estemos viejos, no tengamos la salud, el físico, ustedes damas, el cuerpo que tanto le interesa a ese muchacho. Ya no tengas esa misma salud, esa misma figura, como dicen, ¿no? De botella de Coca-Cola. Y ahora parezcas un galón o un litro de leche porque quedaste embarazada, estás cargando un bebé. No lo digo como ofensa, es la verdad. Y después la persona dice, ah, ya no te amo. El problema no es que ya no te ama, el problema es que nunca te amó. Porque solo estaba interesado, interesada en lo que tú ofreces. Tenemos que tener buenas bases. Recuerda, no mires los labios de una persona. Mira sus acciones. No mires lo que, no, yo te amo. Las acciones siempre predican un mensaje que las palabras, las palabras son bonitas, claro, pero las palabras acompañan acción. Si sus acciones son vacías, tienes que tener mucho, mucho cuidado. La base de toda buena relación es tener confianza en la otra persona. Y miren, tiene que haber esa confianza con otra persona porque si no hay confianza, no hay nada. Y eso es lo que te quiero preguntar el día de hoy. Hazte esta pregunta. ¿Me ama o ama lo que ofrezco? ¿Me ama o ama algo que yo le ofrezco a él o ella? Y si la persona ama más lo que tú ofreces, hazte la próxima pregunta. ¿El día que yo no se lo pueda ofrecer, me va a dejar, me va a abandonar? Son duras las preguntas, pero son una realidad. Para todos ustedes que viven en Los Ángeles, en la comunidad de Los Ángeles, California, voy a tener mi evento matrimonial. Este evento matrimonial es súper. Les acabo de poner, ¿dónde fue ese comentario? Aquí les voy a poner el comentario, si puedo, déjenme ver si puedo. Ya les puse ese comentario para que nos miremos en octubre. Ustedes no se lo pueden perder. Los últimos retiros matrimoniales, personas han salvado sus hogares, sus matrimonios. Y les quiero invitar a todos en Los Ángeles. Bueno, entonces regresemos a las preguntas, ¿no? ¿Me ama a mí o ama algo que yo le ofrezco? El día que yo no se lo pueda ofrecer. Y te quiero hacer otra pregunta. Cada uno de ustedes que está en un noviazgo, tú tienes buenos amigos que te aman. No por lo que tú ofreces, pero porque te aman sinceramente. Simplemente son personas que te aman. ¿Qué consejo te ha dado esa persona? ¿Qué te ha dicho esa persona? Cuando tú tienes gente que realmente mira por ti, te ama, y ya te han advertido, ten cuidado. Y yo sé que muchas veces ustedes me mandan preguntas. Freddy, ¿cuál es tu opinión? Y yo les voy a decir a ustedes lo siguiente. Yo creo que tú ya sabes la respuesta que tienes que tomar, pero te da temor perder la inversión que has hecho. El problema es que te va a doler más en un futuro si sigues en esa relación con una persona, en un noviazgo, en una relación, cuando alguien en sí no te ama. Bueno, que el Señor me los bendiga. A todos en Los Ángeles nos miramos en octubre. Les dejé ahí el comentario. Gracias a todos. Hey, pasen buenas noches. ¿Por qué no oramos juntos? No vamos a orar juntos. Pedirle al Señor que me los bendiga, que nos cuide a todos. Déjenme tener una palabra de oración con ustedes. Ya después ahí descansen. Padre, todo lo que somos es por tu gracia. Y es solo por tu gracia que estamos vivos. Si no fueran por las misericordias de Dios, dijo el profeta, ya hubiésemos sido consumidos. Padre, hay personas que toman ventaja de uno. Te pido que apartes esas personas de nuestra vida. Y te pido que tú traigas personas de provecho que suman, que no restan a nuestra vida. Danos lo que yo llamo esos ángeles en la faz de la tierra. Personas que te dan la mano. Personas que te aportan. Personas que te ayudan, aunque no merezco su ayuda. Padre, para mí esos han sido de los regalos más preciosos que usted me ha dado. Gente que me ha dado la mano cuando yo no merezco la mano de esa persona. Pero sé que simplemente estaban extendiendo gracia de tu parte. Te pido que pongas ángeles en los caminos de cada persona haciendo esta oración. Te pido que les des la valentía, la fortaleza, la sabiduría para caminar en tus caminos. Cierra cualquier puerta que no te agrade y que no sea tu voluntad. Y ábrenos puertas de las cuales jamás nos imaginamos. Abre las ventanas del cielo y derrama bendición sobre cada persona haciendo esta oración. Cuida de su mente, de su corazón, de su hogar. Si tienen hijos, cuida de nuestros hijos, Padre. Bendícelos a ellos. Úsalos a ellos. Nosotros le amamos a usted porque usted nos amó primero. En el nombre que es arriba de todo otro nombre, en el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Buenas noches a todos. Les amamos. Un saludo de la familia de Anda. Nos miramos en Los Ángeles en octubre. Ahí les deje el link. Hasta luego. Buenas noches a todos.